Hola, muy buenas. Soy la hermana menor CRN y aquí os traigo yo una grabación de Doxer. A ver... Vale, yo soy la jugadora Julieta9121. También juego a caballo de vez en cuando. Y aquí me dedico a... un par de razas específicas. Por ejemplo, me dedico al Cavalier King Español, que son este tipo de perros. Por ejemplo, os presento a Kira, que es una perrita de una jugadora que ya no está. Y bueno, es de pura raza y con una capacidad muy... muy alta. Lo malo es que está esterilizada y no puede dar crías. Una de las razas a las que también me dedico es a los Collies, que como veis son preciosos. Los Collies a mí me encantan. Esta, por ejemplo, es Corina, que aún es una cachorrita, pero con una capacidad muy alta. Bueno, también os presentaré a una Collie muy especial llamada Yuli, que tiene mucha capacidad y es de pura raza. Ahora les voy a dar croquetas, que son muy buenas. Y yo, como siempre, le hago mimos, acaricias. Y cuando no tengo mucho tiempo para cuidarlas, pues les doy un par de botones y ya está. Le daremos la caseta porque es primavera y cuando es primavera y verano hay que hacerles dormir en una caseta para que no se pongan enfermos ni nada. Otra de las razas a las que también me dedico es a los Huskies siberianos. Esta, por ejemplo, es una de las mejores cachorritas que tengo. Es una Husky siberiana de pura raza llamada Grandine. Grandine tiene mucha capacidad y la estoy entrenando para que sea una buena madre y de buenas crías de Husky. Al siguiente que tenemos es a su hermano Ignell. Ignell también es un Husky siberiano de pura raza con muchísima capacidad. Y también lo entreno para que sea un buen padre, un buen campeón. Como veis tengo muchos perros, tengo pues cerca de noventa y tantos. Otra de las razas a las que también me dedico son a los Terranovas. Esta, por ejemplo, es Linam y esta perra la compré en precio fijo y tiene muy buena capacidad. La capacidad que estoy buscando para dar buenas crías de Terranova. La entreno para que pueda dar buenas crías. También me dedico, como veis, a los Golden Retrievers. Que sus capacidades son muy altas porque muchos jugadores han estado dedicándose a esta raza tan famosa. Son inteligentes, fuertes... Muy... Muy buenos son de esta raza. Muchas de las razas a las que se dedica la gente son los pastores alemanes, los Huskies y también los Golden Retrievers. Yo quiero mejorar la raza Terranova, Cavalier, Collie y bueno, todos los que me dedico. Pues estos son algunos de mis perros. Me dedico a los Huskies, a los Cavalieres, a los Collies y a los Terranovas. Tengo cinco criaderos. Uno de Huskies, de pura raza. Otro de Cavalieres, de pura raza. Otro de Collies, de pura raza. Otro de Golden Retrievers, de pura raza. Y otros de Terranovas, de pura raza. No digo que no me gusten los mestizos, pero pienso que es más económico para el juego. El que tiene mayor puntuación es el Huskies siberiano y el Collie también es el segundo mejor posicionado. Los Golden Retrievers van los terceros. Bueno, pues estos son algunos de mis perros. Ya os los presentaré algún día a todos y os contaré su historia. Pero aquí ya nos despedimos. Espero que os haya gustado este vídeo y no olvidéis comentar y votar. Bueno, hasta luego. Gracias por ver el vídeo. Besos.